Música Música Tú la quieres ser madre Y no cuentas que te lleva la mujer Dime, luna de plata ¿Qué pretendes saber como un niño de piel? Ah, 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 ah El puente de la nuna De poque camina nació un niño Criando como lleno de un millón Tiene que ser madre de la tribuna El camino de la nuna Aguita su estalba, descarta su tallo, no no es el cabrón. Luna quiere ser madre, y no encuentras bien que te va la mujer. Dime, Luna, adentrada, quien pretende saber como un niño te quiere. Noanieva hasta. Blog collecting a... Opieza, desmoronado, es un sueño y cuchillo del mano, que ya no seguimos en ese baño perifencho. que muera el tronco, de mis hijos hombres, de mis hijos brazos, de mis hijos caballos. Luna quieres ser madre, y no encuentras quien te paga mujer, dime una adecuada, que pretende pensar que un niño te viene mal. En las noches que haga una llena, será porque el ritmo es que te mueras, y si el niño llora, vengo a dar la luna, para hacer un corazón. Y si el niño llora, vengo a dar la luna, para hacer un corazón. Y si el niño llora, vengo a dar la luna, para hacer un corazón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Está bonito! ¡Buro!